Dime qué te pasa Si esta relación era inigualable Dime si algo pasa ¿Por qué te noto tan fría y tan distante? Lo nuestro concluyó Aunque no querramos se acabó Porque por más que busco no queda un rastro de amor De tu parte y la mía Nuestras miradas son frías Y pensar que fue mentira aquello que me decías Eras la persona que me hacía feliz Pero de un día para otro mi mundo lo hiciste gris Serás mi pasado y es que cómo has cambiado Ya no eres la niña de quien me había enamorado Los detalles que me dabas y lo que me causabas Es triste pero lo que empieza al final se acaba Se acabó el cariño y se acabó todo Ni modo, tendré que levantarme de este lodo Te siento distanciada, no hay amor en tu mirada Te pregunto, ¿me quieres? Pero no me dices nada Tengo que asimilar que tus besos eran de otro Tengo que aceptar que terminó lo de nosotros Que ya te perdí Que aquí no estás Si ya no me amas Solo dilo y ya Así yo podré Hacer mis maletas Solo hágame claro Y dejo ya de luz Sin embargo, me aferro a estar junto a ti No sirve que te quiera, tú no me quieres a mí Me tengo que alejar aunque tal vez me equivoco Te di lo más que pude pero a ti se te hizo poco Me encuentro mal de saber que no te veré Pero es lo mejor alejarme, lo sé Ahora te desconozco, no eres la misma Te sentía distante y perdiste tu carisma Recuerdos que darán y cosas que eran especiales Como fotos, cartas, pero eso para ti no vale Tuvimos peleas que nos fueron separando Con esos insultos nos fuimos lastimando Quisiera que volvieran esos tiempos de ternura Cuando nos queríamos con tanta locura Pero tú preferiste irte y no volver jamás Te fuiste y entendí que debo dejarte en paz Que ya te perdí, que aquí no estás Si ya no me amas, solo dilo y ya Así yo podré hacer mis maletas Solo hágame claro y dejo ya de luz Adiós Con el scrap, la seta musical Rap romántico Pautando tu corazón Por eso tengo que aceptar que Lo nuestro acabó Adiós 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 Adiós